Ay ya no puedo más Y es un dilema como el de Tico Y es un problema como el de Arjona Y tengo miedo de enfrentar Y al tanto amor tengo miedo de enfrentar Mi corazón tengo miedo de pensar Que seré yo el culpable de causarles un dolor Y tengo miedo de enfrentar Y al tanto amor tengo miedo de enfrentar Mi corazón tengo miedo de pensar Que seré yo el culpable de causarles un dolor Y enamorarme de las dos no he debido Lo juro se salió de mis manos Y este pecado merece un castigo Por eso perdón a Dios hoy le pido Y tengo miedo de enfrentar Y a tanto amor tengo miedo de enfrentar Mi corazón tengo miedo de pensar Que seré yo el culpable de causarles un dolor Hay un dolor Y esta melodía para Luciana y Carolina Los amores de Pancho Carrascal ¡Ay, hombre! ¡Ay, mi vida es así! ¡Ay, mi vida es así! ¡Ay, mi vida es así! Yo intento olvidar pero veo que es peor Tus recuerdos, mi amor, en esta soledad me van a matar Tú bien sabes que yo no resisto Tú eres todo lo que necesito Pero es ella hoy mi realidad Y tengo miedo de enfrentar Y a tanto amor tengo miedo de enfrentar Mi corazón tengo miedo de pensar Que seré yo el culpable de causarles un dolor Y a tanto amor tengo miedo de enfrentar Y a tanto amor tengo miedo de enfrentar Mi corazón tengo miedo de pensar Que seré yo el culpable de causarles un dolor Y a tanto amor Que enamorarme de las dos no he debido Porque enamorarme de las dos no he debido Lo juro se salió de mis manos Y este pecado merece un castigo Por eso perdón a Dios hoy le pido Y a tanto amor tengo miedo de enfrentar Mi corazón tengo miedo de pensar Que seré yo el culpable de causarles un dolor Ay, tengo miedo de enfrentar, ya está en tu amor Tengo miedo de enfrentar mi corazón Tengo miedo de pensar que seré yo el culpable de causarle un dolor Ay, un dolor Dos amores en un mismo corazón Y es que las quiero La la, la la la, la la, la 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 la, la, la 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 Gracias.